¡Hola, Laila! ¿Cómo te va? ¡Qué gusto verte! Vi tu entrevista en el Ladyblog. ¡Buen trabajo! De hecho, ¿cuándo fue que te salvé la vida, Laila? No lo recuerdo. ¡Ay, sí, claro! ¡Ahora no recuerdo! ¡Nunca! ¡Ahora sería buen momento para usar al amuleto encantado! ¡Sí! ¡Necesito todos para que funcione! ¡Ahora no sirve de nada! Yo, Juan Fu, entrego la caja de los Miraculous y nombro a Ladybug su nueva guardiana. Lo siento mucho, Chloe, pero no puedo permitirlo. ¡La pelota! ¡El perro! ¡Felix! ¡Él tiene el yo-yo! ¡O sea que tiene los Miraculous! ¡Date prisa, Tiki! ¡No podemos entregarle los Miraculous! ¡Por favor, que queden algunos! ¡Tienen que quedar algunos! ¡Tiki, motas! ¡No! ¡No queda ni uno! ¡Ladybug? ¡Felix! Every time the power is used for personal gain, it causes disasters. Power of any nature should only be used for the greater good. We can think and work out a solution on our own human scale. Even though it won't be as perfect as we want it to be. ¡This is impossible! ¡Marinet, don't trust him! ¡Ferno! Cuando hablamos de responsabilidad y liderazgo, la D-Bug en la primera temporada queda algo limitada en sus acciones, lo cual es comprensible al considerar el peso de su rol como super heroína. Su manera de enfrentar este desafío a menudo se presenta de manera algo superficial, acorde con el tono más ligero de la serie, que estaba orientada a una audiencia más accesible. Aunque la primera temporada puede verse como una especie de versión beta del producto final, en ella ya se vislumbra el potencial de liderazgo de la D-Bug, que se manifiesta más intensamente según el nivel de amenaza al que se enfrenta junto a Cagnoir. En esta etapa, la D-Bug todavía está aprendiendo a equilibrar su vida como Mari con sus deberes heroicos, lo que la lleva a cometer errores o a subestimar ciertas situaciones. Sin embargo, a lo largo de la serie, su sentido de la responsabilidad y su capacidad de liderazgo evolucionan gradualmente, lo que se refleja en el desarrollo de sus tácticas ofensivas, particularmente en el uso del Lucky Charm, donde el trabajo en equipo con Cagnoir juega un papel crucial en la desacomatización de los villanos. No obstante, no siempre actúa de forma cooperativa. En varias ocasiones, su tendencia a la individualidad se impone, lo que se puede interpretar como una muestra de su inseguridad inicial al intentar equilibrar ambos mundos. Este comportamiento afecta a Cagnoir, marcando el inicio de su evolución como personaje. En la primera temporada, la D-Bug está más enfocada en su propia visión de liderazgo, a menudo subestimando el apoyo y las emociones de su compañero, lo que sienta las bases para una evolución más compleja y fluctuante. Su inclinación a tomar decisiones de manera individual refleja su lucha interna por controlar tanto su vida personal como su vida heroica. Llevar dos vidas es una idea intrigante, pero más allá de lo literal, puede interpretarse como la posibilidad de transitar por dos caminos paralelos en nuestra existencia. Una persona puede tener una vida visible y cotidiana, definida por responsabilidades, rutinas y las expectativas sociales, mientras que, en su interior o en espacios privados, puede desarrollar otra vida llena de sueños, pasiones o incluso luchas internas que permanecen ocultas. Pero, ¿qué sucede cuando esa segunda vida, en lugar de ser elegida, es impuesta? Aquí es donde entra en juego la intervención de Wang Fu al entregar indirectamente los meráqueles a los portadores más adecuados. En la primera temporada, Mari enfrenta en dos ocasiones el reto de equilibrar su vida diaria con su identidad heroica. En un primer caso, relacionado con un villano akumatizado directamente vinculado a ella, la serie no profundiza en el conflicto que Mari debía resolver en su vida personal, enfocándose más en su enfrentamiento con el villano. Sin embargo, en el episodio Sam and Sass, donde el antagonista no está conectado con la protagonista a nivel emocional o social, se recurre a un personaje secundario con un trasfondo incompleto, lo que permite explorar los problemas cotidianos de Mari. Es aquí donde sus dificultades acumuladas comienzan a interferir con su vida como la Dibu, y ella busca una manera de encontrar ese equilibrio. Lo curioso es que la serie, al exaltar sus logros heroicos, casi omite el inevitable conflicto interno que todo héroe debe enfrentar, un desafío cuya ejecución resulta crucial para su crecimiento. Al hablar de amores no correspondidos en el mundo de la animación, yace la existencia de veces en la que fuerzan finales en las que sí o sí X personaje con el prota tiene que terminar en una relación amorosa, a veces se sacrifica la narrativa, otras el desarrollo, y muy pocas veces su ejecución es buena que termina prescindible en la continuación de la historia principal determinada. Y Mari, en lugar de encajar en esos perfiles mencionados, ella está estancada y reducida en actuar de la forma más vergonzosa con Adrien optando por el mismo comportamiento y reacción cada que tiene un encuentro social con él arruinando las cosas, en lugar de identificar las fallas ante él y trabajarlas constantemente, en especial cuando usa su tiempo para espiarlo en lugar de acercarse de una manera más honesta y madura. Esto no solo retrasa su crecimiento emocional, sino que también afecta la narrativa al mantenerla en un ciclo interminable de vergüenza y torpeza, algo que podría haber sido utilizado para mostrar un desarrollo más profundo. Al estancarse en estos comportamientos repetitivos, se desaprovecha la oportunidad de ver a Mari evolucionar como personaje, tanto en su vida personal como en su rol de la divu. La constante obsesión y falta de autocrítica en su relación con Adrien no solo la limita a ella, sino que también afecta la dinámica general de la serie, dejando al espectador esperando un avance que parece nunca llegar. En cuanto a su relación de compañero con Cagnoir, una cosa sí es segura, los niños en sus edades álgidas de diversión, se enfocan más en juegos recreativos marcando un antes y un después, en cambio, además de que también optaban en divertirse la mayoría de las niñas. Las niñas en esa edad aprenden ciertos conceptos de las dinámicas sociales, las cuales con el tiempo se vuelven expertas en detectar señales en las demás personas, en especial en hombres que se ven impulsados a interactuar. Pero al parecer la D-Book tiene zafados algunos que otros cables, rebobinemos, en la época más oscura de su vida. Se enamoró de Kim, no porque era dulce o tenía bonitos sentimientos, sino por mero instinto, porque Mari vio en Kim prejuiciosamente en su capacidad de otorgar protección, algo que instintivamente las mujeres perciben en un hombre. Sin embargo, fue la decepción y el nivel de trauma que esa experiencia le detonó en si amplificando su inseguridad y su poca autoestima, lo cual, aparentemente se vio a sí misma en Adrienne a la hora de enamorarse, puesto que, reitero, Kim le propinó tal trauma que en aquellas fechas le era imposible de superar. Mari en su papel de la D-Book le es muy difícil detectar el enamoramiento que Kat sentía por ella, y no fue hasta el capítulo de Glaciator que se daría cuenta a partir de Mari que Kat siempre estuvo enamorado de ella. Ya ven por qué les digo que es importante que Tam y Sabine tienen la responsabilidad de encaminar a Mari a un mejor dominio emocional. La D-Book se encuentra atrapada en una fórmula predecible en la akumatización de los personajes, pero su evolución como heroína es evidente, especialmente en el debut de nuevos villanos akumatizados. Estos nuevos enfrentamientos ponen a prueba aún más sus habilidades físicas y fortalecen la cooperación entre la D-Book y Kat Noir. La aceptación de la D-Book de que Kat Noir se ha vuelto indispensable en sus luchas destaca la importancia del simbolismo del yin y el yang, como se evidenció al principio de la primera parte de Orígenes. Vimos como la D-Book estuvo a punto de ser capturada por las garras de Style Queen, que para entonces se había convertido en una de las villanas akumatizadas más peligrosas de la serie. Esta experiencia le enseñó a la D-Book a valorar cada vez más el papel de Kat Noir en sus enfrentamientos. La incorporación de nuevos portadores de Merakieles también refleja su crecimiento como líder. Aunque la llegada de estos personajes generó entusiasmo, su participación seguía una dinámica específica. La D-Book los reclutaba personalmente y los utilizaba para la desacumatización de los villanos, devolviendo los Merakieles discretamente al final de cada lucha. Esto demuestra el cuidado de la D-Book en la distribución de los Merakieles, sabiendo que Hawk Moth atacaría con mayor poder y frecuencia. Este enfoque también pone a prueba a la D-Book, sacando a la luz su potencial como líder y la reintegración del equipo se percibe de manera más orgánica a medida que avanza la serie. Sin embargo, en el ámbito emocional, la confianza de la D-Book se ve afectada por varios factores en la segunda temporada. Uno de estos es el debate con Alia sobre por qué no revela su identidad secreta a sus seres más cercanos. Además, el conocimiento de que Kat Noir está enamorado de ella añade una capa de complejidad emocional a su relación. Aunque la D-Book valora profundamente la lealtad y el apoyo de Kat Noir, sus sentimientos románticos crean una barrera emocional que complica su interacción. La D-Book enfrenta el desafío de equilibrar su rol como líder y compañera de combate mientras maneja la situación delicada de los sentimientos no correspondidos de Kat Noir. Esta tensión emocional subraya las complejidades adicionales que enfrenta como heroína, navegando entre la necesidad de proteger a sus seres queridos y el deseo de ser honesta con ellos. En cuanto a la confianza en el ámbito social, un punto crucial en la relación entre la D-Book y Kat Noir surge cuando la D-Book enfrenta nuevas revelaciones que siente que no debe compartir con Kat Noir. Esto provoca que Kat Noir se sienta relegado y menospreciado, experimentando la sensación de ser reemplazable y cuestionando su valor como héroe. Este sentimiento de exclusión se manifiesta en conflictos crecientes entre ellos, con Kat Noir cuestionando por qué la D-Book oculta ciertos secretos, además de sus identidades, dejándolo en un papel secundario. La D-Book comprende estos sentimientos de Kat Noir, pero su decisión de hacer sacrificios para mantener una ventaja sobre Hawk Moth subraya su compromiso con la seguridad de París. A diferencia de Kat Noir, la D-Book está impulsada por la urgencia de arrebatarle el Meráqueles de la Mariposa a quien lo posea, un objetivo compartido por Kat Noir pero con una intensidad diferente. Este desbalance de motivaciones, combinado con la presión de Wan Fu para proteger tanto a París como al mundo del poder del Meráqueles de la Mariposa, hace evidente que la D-Book aún lucha con la delegación de responsabilidades. El episodio de Siren ilustra claramente cómo la dificultad de la D-Book para compartir información y delegar tareas crea fricción y desconfianza entre ella y Kat Noir. Esta incapacidad para delegar revela una faceta vulnerable de ella, que, a pesar de su firme determinación de proteger París y derrotar a Hawk Moth, empieza a mostrar el costo personal de mantener secretos y tomar decisiones unilaterales. La D-Book se enfrenta a un dilema ético y emocional, el deseo de proteger y asegurar el bienestar de la ciudad la lleva a tomar decisiones que, aunque estratégicamente válidas, afectan negativamente su relación con Kat Noir. Este conflicto resalta la importancia de la confianza y la comunicación en un equipo de superhéroes. Mientras la D-Book intenta equilibrar su papel de líder con su deseo de proteger a quienes le rodean, Kat Noir lucha con sus inseguridades y la sensación de ser menospreciado. La narrativa muestra cómo las dinámicas de confianza y comunicación son cruciales para la cohesión del equipo, y cómo las barreras en estos aspectos pueden generar conflictos profundos y desafíos en la relación entre héroes. Como he mencionado, los villanos akumatizados en la segunda temporada presentan un nivel de dificultad significativamente mayor, lo que obliga a la D-Book a buscar ayuda adicional para asegurar victorias más seguras y menos arriesgadas. Esta temporada profundiza en la narrativa de los personajes al mostrar cómo la akumatización afecta profundamente a los individuos, y Choe Buchwa es un claro ejemplo de esto. La D-Book se ve obligada a tomar una decisión difícil y apresurada, con la responsabilidad de reparar el daño social causado por su elección. Esta situación pone a prueba su ideal de heroína, ya que debe equilibrar el rescate de Choe con la necesidad de no caer en favoritismos, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. El desafío para la D-Book se agrava al darse cuenta de que sus acciones impactan directamente en el bienestar de aquellos a quienes ha jurado proteger. Al intentar enmendar el daño causado, debe lidiar con la responsabilidad de haber dado una oportunidad a Choe y la crítica interna sobre la corrección de su decisión. La D-Book es muy sensible a los errores y, por ello, toma precauciones meticulosas en cada enfrentamiento para evitar riesgos innecesarios. Esta tendencia perfeccionista se manifiesta en su deseo de evitar consecuencias negativas de sus acciones, influenciada en parte por el Lucky Charm que restaura todo a su paso. Sin embargo, este perfeccionismo también ha tenido un efecto secundario en su relación con Cat Noir. A medida que se enfoca en evitar errores y mantener el control absoluto, ha comenzado a alejar a Cat Noir, quien gradualmente se ha vuelto más prescindible y relegado. Esta dinámica ha creado una brecha emocional y profesional entre los dos héroes. La búsqueda de la perfección de la D-Book refleja su profundo sentido de responsabilidad y su temor de causar más daño. Aunque su intención es loable, esta presión autoimpuesta para controlar cada situación resulta en una sobrecarga emocional y complica la colaboración con Cat Noir. La constante tensión entre su ideal de heroína y la realidad de sus acciones se convierte en un factor dominante que afecta tanto su estado emocional como su capacidad para trabajar en equipo. La presión por evitar errores y asegurar resultados impecables, aunque impulsada por buenas intenciones, transforma los errores en inaceptables y complica la colaboración dentro del equipo. Llegamos a un punto en que la D-Book experimenta un deterioro grave en su toma de decisiones, especialmente en la tercera temporada, donde se destacan dos temas centrales que reflejan su actitud desequilibrada tanto en su vida cotidiana como en su faceta heroica. La situación empeora al considerar que Adrien es un punto focal en la mente de Mari. A lo largo de las dos primeras temporadas, la falta de trabajo en sus inseguridades al interactuar con Adrien intensifica desproporcionadamente sus emociones, especialmente cuando se enfrenta a la competencia con Kagami, quien se convierte en una amenaza para sus sentimientos. El perfeccionismo que desarrolla como heroína se traslada a su vida civil, exacerbando su ansiedad y descontrol emocional. Mari comienza a planificar meticulosamente cada detalle, no solo en relación con Adrien, sino también en su vida cotidiana, temiendo que cualquier imprevisto pueda desmoronar su mundo interno. Esta actitud se convierte en una carga pesada, afectando tanto su desempeño como superheroína como su vida diaria. Su tendencia a anticipar todos los posibles escenarios y evitar desastres la lleva a un estado constante de ansiedad, donde incluso los contratiempos menores se magnifican. Además, la alta inteligencia y planificación estratégica de la D-Book compromete su inteligencia emocional. Las situaciones sociales que desencadenan ansiedad requieren un tratamiento estratégico, pero la D-Book, al evitar enfrentarlas, cae en la trampa que le tiende Lila. Lila, observadora astuta, estudia sus debilidades y explota sus puntos vulnerables para desestabilizarla emocionalmente. La capacidad de Lila para detectar y manipular estas inseguridades de Mari le permite crear situaciones que la desmoralizan, demostrando cómo el perfeccionismo y la ansiedad de la D-Book afectan negativamente su capacidad para manejar sus desafíos emocionales y sociales. Los seres humanos somos por naturaleza sociales y nuestra historia muestra que la convivencia ha sido clave para construir nuestros cimientos. Incluso la Biblia reconoce el peligro de que una persona siga un camino en solitario sin antes nutrirse espiritualmente y conectarse con la sociedad de manera saludable. Esto es especialmente relevante al observar cómo Mari y Adrienne manejan el rechazo. Por un lado, Adrienne, en su soledad, encuentra el espacio para reflexionar y aceptar que no siempre será correspondido por quien ama, procesando este dolor en aislamiento. Por otro lado, Mari lidia con el constante estrés de salvar París, cargando sola el peso de sus responsabilidades heroicas. Su necesidad de desahogarse emocionalmente choca con la realidad de que compartir su identidad secreta comprometería no solo su misión, sino también su promesa al maestro Fu y la seguridad de la ciudad. Lo que alivia parcialmente esta carga en Mari es su relación con Cat Noir. A lo largo de la tercera temporada, Mari comienza a reconocer que Cat Noir no es solo un compañero de batalla, sino alguien en quien puede apoyarse emocionalmente, aunque no lo exprese abiertamente. La dualidad entre la soledad y la conexión se refleja claramente en su relación con Adrienne y Cat Noir. Mientras que Adrienne procesa su rechazo en aislamiento, Mari encuentra en Cat Noir una fuente de apoyo que trasciende lo estratégico. Cat Noir, con su lealtad y actitud despreocupada, se convierte en el ancla emocional que Mari necesitaba, aunque no lo reconociera de inmediato. Este concepto de amistad, a menudo infravalorado en la vida real, se vuelve crucial en la narrativa de la serie. Mari aprende que no siempre puede cargar con el peso de sus responsabilidades sola. La presencia de Cat Noir le recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, el apoyo de un amigo es una fuente invaluable de fortaleza. Su relación con él no solo refuerza sus habilidades como heroína, sino que también la ayuda a sobrellevar sus batallas internas. No obstante, tristemente dicha idea se terminaría abandonando a partir de este punto. Tras los acontecimientos de Miracle Queen, la D-Book fue inesperadamente elegida como la nueva guardiana de los Miracles para evitar que Shadow Moth se hiciera con la caja y ganara una ventaja decisiva sobre el dúo. Este nuevo rol no solo modificó por completo la percepción de su liderazgo, sino que también la obligó a equilibrar no dos, sino tres mundos, su vida como Mari, su labor como heroína, y ahora, la responsabilidad de proteger los Miracles. Este desafío trajo consigo una creciente dificultad en la gestión de múltiples tareas, lo que la llevó a descuidarse a sí misma en su afán de mantenerse siempre un paso adelante de sus enemigos. Una de las estrategias que implementó para manejar el caos creciente en París fue evitar que personas recurrentes fueran reacumatizadas por Shadow Moth. A pesar de su eficacia en la contención de amenazas, esta nueva dinámica comenzó a desgastar sus relaciones más cercanas, particularmente con Cagnois. Él, sintiéndose marginado y reemplazable, empezó a mostrar signos de frustración al ver cómo su papel dentro del equipo se volvía cada vez menos relevante. Esta fractura en la confianza y colaboración entre ambos héroes se profundizó, lo que afectó la cohesión del equipo. La D-Book, atrapada entre las exigencias, de ser guardiana y líder, descubrió que llevar el peso de los Meráqueles no solo implicaba proteger los objetos mágicos, sino también mantener en equilibrio las relaciones que fortalecían su misión. La presión constante comenzó a desmoronar su vida personal, haciendo que se tambalearan las bases de su liderazgo. Este desgaste emocional y mental culminó en una serie de decisiones cuestionables, como confiar un Meráqueles a Alya. Aunque la decisión parecía acertada en algunos momentos, también revelaba la inseguridad de Mari, quería delegar responsabilidades, pero no estaba completamente segura de que sus decisiones fueran las correctas. El conflicto interno que Mari enfrenta subraya la lucha entre su deseo de aliviar parte de su carga y la duda sobre si está realmente lista para asumir ese nivel de responsabilidad. A pesar de su valentía y dedicación, siente el peso de las expectativas que se le imponen, tanto como líder del equipo como en su vida personal. Este proceso de maduración la obliga a enfrentarse a sus propias limitaciones y aunque busca ser perfecta en su rol, también comete errores, algo completamente natural para alguien de su edad. A lo largo de la cuarta temporada, Mari empieza a comprender que el liderazgo no solo se trata de cargar con todo el peso sobre sus hombros, sino de aprender a confiar más profundamente en los demás y, sobre todo, en ella misma. Este viaje de autodescubrimiento la convierte no solo en una heroína más capaz, sino en una persona más humana, dispuesta a aceptar sus imperfecciones y a crecer a través de ellas. Si hablamos de sacrificios, Mari los ha hecho de manera constante a lo largo de la tercera temporada, aceptando renunciar a aspectos cruciales de su vida personal para mantener los meráqueles fuera del alcance de Shadow Moth. Sin embargo, la profundidad de esta decisión no siempre se refleja en su comportamiento, ya que tiende a olvidar la importancia de tener a alguien con quien apoyarse, especialmente en el contexto heroico. Un ejemplo claro de esto es el crítico momento en que necesitó recuperar el aliento y mantener su cordura durante el caos generado por Merrick O'Quinn. Aunque en ese instante se apoyó en Cat Noir, en sus interacciones posteriores con él muestra una actitud evasiva y reacia a abordar el tema, cayendo nuevamente en un patrón que la lleva a tomar malas decisiones cuando se siente abrumada por el estrés. Este distanciamiento de Cat Noir es sintomático de un problema mayor, su incapacidad para recordar el papel vital que él desempeñó en los momentos más críticos de su vida como heroína. Su tendencia a relegar a Cat Noir a un segundo plano, olvidando lo que significó para ella durante el robo de los meráqueles, refleja una falta de atención a la importancia del apoyo mutuo. A pesar de su creciente madurez y capacidad de liderazgo, Mari sigue siendo vulnerable a los efectos de la presión, lo que afecta no solo su eficacia como líder, sino también su relación personal con Cat Noir. Este patrón de evasión y aislamiento genera una barrera emocional entre ambos, lo que contribuye a la frustración y el sentimiento de desvalorización en Cat Noir. Él ha sido un pilar emocional para ella en los momentos más oscuros, pero Mari no ha aprendido por completo la importancia de la interdependencia en su relación. Su tendencia a asumir todo el peso del mundo en sus hombros sin dejar espacio para que Cat Noir le brinde el apoyo necesario refuerza esa distancia que lo separa, haciéndola más vulnerable en situaciones críticas. Volviendo a lo mencionado en la tercera temporada, este patrón de comportamiento tiene sus raíces en sus emociones descontroladas, las cuales permitieron que Mari dominara el manto de la D-Bug en lugar de que la D-Bug lo hiciera de manera más objetiva. Uno de los errores más notorios fue otorgar un meráqueles a Félix, confundiéndolo con Adrien, lo que dejó al descubierto que sus emociones estaban guiando sus acciones, demostrando que no había trabajado lo suficiente en sí misma para corregir estas fallas. A pesar de que Adrien previamente había reconocido que no estaba preparado para el rol que se le había asignado, Mari cayó nuevamente en la trampa de sus propias inseguridades, lo que revela la necesidad de mayor introspección y autocontrol. Cuando todo parece perdido, no surge un milagro que resuelva los problemas de inmediato. Mari se encuentra en un punto crítico de su vida, ha perdido los meráqueles, la confianza del público se ha visto afectada y el estrés la agobia constantemente. Además, ha tenido que enfrentarse a versiones malvadas de sí misma y de catmor provenientes de universos paralelos. Es asombroso, no en un sentido exclamativo, sino en la absurda coincidencia de que todos estos eventos ocurrieron en un solo día, llevándola al extremo de no poder siquiera dormir esa noche. Es evidente que los seres humanos crecen a través de la dificultad y la incomodidad. La Biblia misma aconseja no abandonar el valor del trabajo duro y evitar la pereza y la conformidad. Los desafíos que enfrenta la D-Book son aún mayores, llevándola al límite de sus capacidades y exigiendo que recupere el enfoque intrínseco de una super heroína. Su amor por su compañero y la seriedad con la que toma la pérdida de los meráqueles revelan la gravedad de la situación, especialmente al saber que los villanos akumatizados podrían tener acceso a esos poderes. Mari empieza a comprender lo peligroso que es dejarse llevar por sus emociones, habiendo estado al borde de ser akumatizada en dos ocasiones debido a ataques de ansiedad. Estos momentos catárticos le permiten reflexionar sobre su tendencia a planificar y controlar aspectos de la realidad que son inherentemente incontrolables, fracasando en sus intentos de hacerlo. La simplicidad de su declaración de amor se convierte en un reflejo natural de su enfrentamiento con sus traumas, como si hubiera pasado por una terapia emocional sin haberla recibido formalmente. Su proceso de curación gradual se asemeja a la terapia cognitiva conductual, que ayuda a modificar pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos a corto plazo. Esta es una decisión que debió haber tomado en temporadas anteriores, al notar los ciclos de autodestrucción en los que tanto Mari como la D-Book se sumergían, como si encontraran un retorcido consuelo en su sufrimiento. La profunda lucha interna de Mari, tanto como la D-Book, refleja una constante batalla contra el perfeccionismo, la presión autoimpuesta y las expectativas irreales. Irónicamente, su mayor enemigo no es Shadow Moth, sino sus propios miedos y estándares inalcanzables. Es así como Mari, a través de estos desafíos y momentos de autodescubrimiento, empieza a reconstruirse. No se trata solo de recuperar los meráqueles o restaurar la confianza del público en la D-Book, sino de encontrar una nueva manera de ser líder a partir de esa garrafal derrota y, más importante aún, una nueva forma de ser ella misma, con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades. Al final, su mayor victoria no sería vencer a Mannerc, sino aprender a vivir con sus propias emociones y permitir que otros la apoyen en ese camino, por cursi que suene. El dilema de perdonar a antagonistas que han causado graves daños al colectivo humano radica en la dificultad de dimensionar la magnitud de sus atrocidades. No estoy condenando a Gabriel por sus acciones, ya que es comprensible que el dolor por la pérdida de un ser querido sea profundo y duradero. Sin embargo, es crucial reconocer que las acciones siempre tienen consecuencias. Aunque Gabriel entendió que su castigo sería severo debido al daño que infligió a París, su partida impune no exime el impacto de sus actos. Buck Noir, actuando más por emoción que por lógica, mostró vacilación en su decisión de perdonar a Gabriel, una decisión que Tiki y Plag no apoyaron del todo. Esta contradicción se vuelve evidente cuando se compara con la determinación de desenmascarar a Lila en un plan en el que ella misma cayó en su trampa. La inconsistencia en la reacción de Buck Noir sugiere que su decisión fue impulsada por un egoísmo subyacente. Mari parecía estar más enfocada en protegerse a sí misma que en enfrentar la realidad. En términos narrativos, el perdón de Gabriel afecta negativamente el desarrollo de la protagonista, mostrando una regresión en su carácter. Al final, Mari no solo falló en recuperar el Miracles, sino que también mostró falta de resolución en sus acciones. Esta decisión genera frustración y confusión entre aquellos que la rodean. Al elegir perdonar a Gabriel, Mari enfrenta no solo críticas por su decisión, sino también las repercusiones de su propia moralidad. La magnitud de las atrocidades cometidas por Gabriel y el dolor que causó en París hacen que el acto de perdón parezca no solo inapropiado, sino casi una negación de justicia. En su intento de proteger a quienes ama y mantener su imagen de justicia, Mari se encuentra atrapada en una contradicción fundamental. Al preservar su relación personal con Gabriel, ignora el peso de sus decisiones y el daño que él causó. Las contradicciones en el desarrollo de Mari han sido evidentes a lo largo de la serie. El estreno del tráiler de la sexta temporada, sin embargo, muestra un retroceso notable en su carácter, dificultando la afinidad o comodidad con la evolución que ha tenido a lo largo de los años. Espero que esta escena sea simplemente un fragmento sacado de contexto o un error deliberado en la presentación del tráiler. Si no es así, la escena se convertiría en el epítome de un desarrollo de personaje deficiente, lo que podría generar una considerable decepción entre los seguidores que han invertido tiempo y emoción en la evolución de Mari a lo largo de las temporadas. La evolución de un personaje debe ser consistente y reflejar una progresión natural. Cualquier desviación significativa de este arco puede ser percibida como un descuido en la narrativa. Si la escena del tráiler representa un cambio genuino en el carácter de Mari, será crucial que los escritores y creadores aborden esta regresión de manera efectiva, proporcionando una justificación sólida dentro del contexto de la historia. De lo contrario, podría desbaratar aún peor la parte del progreso narrativo logrado hasta este punto y afectar aún más la percepción de los seguidores sobre el desarrollo del personaje. Con todo esto explicado desde mi punto de vista, ¿qué piensan al respecto de la fluctuante y carente intento de identidad que Mari ha tenido a lo largo de la serie? Pueden sacar sus propias conclusiones en la caja de comentarios. Bueno, soy Snotty Haxman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga.